Yo daría mi vida por este amarillo La estación del cielo, una vez más estamos aquí a través de la estación del cielo con este programa que se llama la estación deportiva, falta nuestro compañero Julián Pérez, el profeta loco pero creo que podemos iniciar, venimos cargados con muy buena información se está jugando una fecha más de la liga colombiana después de la que pasó el domingo anterior y el fin de semana anterior con la derrota del Deportivo Cali a manos de la América pero hoy se presentaron algunos partidos igualmente de las ligas europeas, ¿no Alejo? Sí señor, hubo jornada en Italia, hubo jornada en España ayer también hubo jornada en España, el Barcelona empató con el Celta de Vigo que siempre le pone la pata al Barcelona y Jerry Mina jugó de titular, jugó con un equipo bastante alterno y con un equipo histórico, profe ya que hace 16 años el Barcelona no jugaba con un equipo que no tuviera canteranos no jugaron canteranos de la masía de Barcelona ahora les estaré hablando sobre la noticia 2-2, ¿qué te pareció el partido de Jerry? lo vi en unos cierres rápidos fue muy criticado, por otro lado hablaron bien de él fue muy parejo, muy pareja las cosas pero yo pienso que la verdad le falta se le ve sin ritmo, ¿no? le falta, sí, todos sabemos que es un equipo grande, que es un equipo inmenso como siempre le hemos dicho aquí como para jugar torneos también hay que tener traje para jugar en equipos también y las camisetas de los equipos pesan, me parece a mí no estoy diciendo que le haya quedado grande igual no le han dado muchos minutos pero pues la verdad al lado de Vermalen al lado de Piqué al lado de Guntiti es difícil y el Real Madrid también hoy empató casi que en el último minuto la Juve también empató hubo presencia colombiana Baca también marcó esta semana pues eso es bueno porque ya se viene el mundial y necesitamos que los jugadores estén con ritmo que es lo que más se necesita Bueno, y la verdad no tuve la oportunidad de ver ese partido no sé, no sé cómo ¿El Barça? Sí, no sé cómo 2-2, terminó y está, o sea, es algo ¿Con el 10 a bordo? No, a eso iba Ah, ok Eso es algo que se discute y se entra en dilema y se polemiza pero la verdad ese man hace mucha falta o sea iba a 1-1 el partido enredado minuto 75 la 10 entró el señor y a los 2 minutos tan, gol del Barcelona o sea, ese man ¿Pero asistencia? ¿Asistió? No, hace el pase no recuerdo quién es el que hace el pase al fondo y el man centra y lo hace Paulinho el gol no centra Messi sino otro pero al man que centra le hace el pase a Messi y no es solo el fútbol, Diego es lo que genera al man como persona ¿Sí me entiendes? O sea, todo el mundo como que bueno entró Messi, hermano y los otros jugadores también como que dicen ah parece que dijeran no, entró este man hermano tan bacano que estábamos jugando y entró este man y se alborotó ese equipo ese equipo celta mejor dicho entró ese man y arregló el partido pero viene una jugada de otro partido y le empataron casi que terminando al final casi del partido le empataron al Barcelona pero Messi entró y le cambió la cara al Barcelona eso sí está más que dicho ¿Pero entonces quedó empatado? 2-2, sí señor y el Real Madrid sin Ronaldo sin muchos jugadores también hoy ya sabemos que están esperando pues la semifinal de la Champions el Bayern ¿no? con el Bayern igual minuto 89 empató todo el partido aparte de 1-0 y empató 1-1 increíble ¿no? igual eso la liga ya es un más tabas para ellos para ellos no tienen ninguna importancia y Barcelona juega cesado también la final ¿no? de la la Copa del Rey ¿no? que no recuerdo esos momentos con quiénes sé que yo ahorita lo que uno que te soy sincero en la parte del fútbol europeo no me he dado cuenta ahorita estoy mucho en los ojos incluso mandaron una una imagen hoy es con el tema de que viene Torres contra la América ¿no? ah sí viene Torres viene Aslindio viene Ayala viene Ayala vienen los tres y que vienen bien y vienen jugando bien ese equipo bueno y Camilo es titular ¿no? sí y es capitán y ese equipo es bueno ese equipo es bueno ese equipo Río Negro Águilas allá es duro es que Hernán Torres es buen técnico sí, sí esto para nadie es un secreto sí, él es buen técnico sí, por eso pero bueno vamos a ver ese partido va a estar bueno porque siempre los jugadores o los directes vienen motivados a siempre a hay una máxima que dice que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo lo dicen por ahí exactamente hablaremos también un poquitico del clásico que se jugó el domingo pasado donde América le ganó a un encopetado deportivo Cali porque hay que decirlo venía con el con el con el título de de que no es mentira está jugando muy bien para mí el Cali está jugando muy muy bien después del partido que yo le doy al deportivo Cali y le soy sincero contra el Danubio de Uruguay yo dije nos van a meter una pela porque como venía jugando el Cali como le jugó al Danubio yo la verdad pensé que vamos a perder seguro y el más fiel americano lo percibía créeme que sí y el partido como dije yo sin importar instancia sin importar crisis sin importar nada clásico es clásico sí claro no depende si un equipo está de primero y el otro está de último siempre un clásico tendrá esa chispa esa chispa de que es un partido diferente de que vos le ganas a tu rival de patio es como si ganaras una final y yo lo dije Alejo aquí le dije a más de uno se le dije más que unos puntos más que un torneo aquí está el honor de ser el clásico esto se juega es honor eso pesa por encima de cualquiera y los americanos que son los o sea un jugador como Juan Camilo Angulo que es 100% americano se juega a matar ese partido igual que un Andrés Pérez y lo vemos del Deportivo Cali o sea es igual lo ven así y me pareció muy bueno pero yo sí ya que tocaron ese tema que golazo el primero sí sí o sea no y un gol de Camerino no venga y yo y se despertaron los que yo nunca había visto o sea dígame ese arbolea ese muchacho jugó muy bien y Saraso esa asistencia que le hace a Borja eso yo lo había visto por ahí en otro lado pero esa asistencia también jugó muy bien claro pero eso es la pregunta que yo hago ¿qué pasa? ¿por qué no juegan así? porque bueno ya sabemos todo lo que sucedió para mí es un tema de motivación al venir un nuevo cuerpo técnico los jugadores motivados porque todos quieren demostrar de que pueden jugar y entonces vemos a Danilo Arboleda en un buen nivel Zapata entremos entonces de una vez con el tema América bueno listo hágane se le tiene sí señor la estación del cielo en la jugada con el América ahora con ustedes Fercho Fernández con las novedades del América de Cali solo en la estación deportiva 7 y 38 minutos y comenzamos con las cosas del América entonces volvemos al tema del clásico Profe y Alejo América jugó muy bien ese día y sabe que lo sobre todo el primer tiempo me encantó el minuto uno y creo que el Cali quedó gol de Camerino es que un gol de Camerino y la clase de gol porque es que Vargas como quedó yo creo que eso es como en el boxeo o sea un golpe y te noquea y ya es difícil volverse a levantar yo estuve viendo una repetición no sé ustedes pues yo estuve en el estadio obviamente yo no alcancé a ver eso no sé si ustedes de pronto vieron el partido por televisión hay una escena donde hay una falta creo que es que Juan Camilo bueno no sé alguien se lesiona y se reúne San se reúne Andrés Pérez y se reúne Abel Aguilar ahí pues mientras como a tomar agua y todo eso y ustedes le dieran la cara a sus manes que tristeza de confusión no eso como diciendo no sabemos que pasa que hacemos como quien dice nos tienen la pelota o sea estaban confundidos América sinceramente confundió al Deportivo Cali en el clásico totalmente pero saben lo que estábamos hablando ahorita aquí como internamente la verdad da tristeza ver que América jugó muy bien el clásico y perdió el semestre ¿cierto? porque si hubiera jugado todos los partidos como jugó lo que estabas diciendo la actitud por ejemplo Danilo Arboleda claro ¿cómo se le dio de duro a Danilo Arboleda por los primeros partidos y los errores que cometió y la falta de Diego Werner ¿vos viste el enganche que le hizo ese Danilo Arboleda a Roa? sí sí lo dejó en la bendita calle sí sí claro saliendo con la pelota el mismo Zapata muchachos y Danilo Arboleda tiene todo para ser un buen central tiene la estatura y le digo que ese señor Pedro se jugó a Juan Camilo en otra posición y la hizo bien creo que fue la figura del partido ¿no? Juan Camilo otro Pablo Armero bueno levantó yo dije se lo va a llevar todo el mundo corre bien por esa punta Iván Vélez y le voy a decir algo también jugó bien venga venga le nombro otro que usted me ha dicho Dajome ah bueno hizo gol yo pensé que él iba a comer yo me acordé también de vos porque Aleo decía no sea Dajome no hace nunca un gol pero mire son normales sí sí claro que era el tercero sí le quedó solito de cabeza pero bueno igual sí porque él no es cabeceador y mire todo y hay que dárselo hay que dárselo el mérito para mí al técnico todo el partido es del técnico todos los dos partidos o estos partidos que ha ganado América sí 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 al chico del Deportivo Cali independientemente de que el chico sea el último y que tenía que ganar obviamente era el último pero venía de ganarle 3-0 a Santa Fe y le voy a ser sincero muchachos yo mire antes del partido yo decía yo sé que América puede perder y tenía y les doy sincero tenía un 70% sí claro de que América iba a perder no pregúntenle a los hinchas del Cali yo decía era el 100% no yo decía por lo menos que la América sacara un 1-1 dije yo así pues por lo menos no se deje ganar yo decía esa parte ahora otra cosa yo dije ahora va la otra contra la otra contraparte que es donde el señor Pedro saque ese clásico adelante se vuelve a echar el bolsillo de la hinchada de una vez y todos sus jugadores y creo que eso fue lo que hicieron el trabajo lo hicieron y la gente vuelve a confiar se le ve al equipo con otra actitud creo que ustedes lo comparten ¿cierto? sí claro mire profe lo que pasa es que es lo siguiente hay una motivación porque digo que hay que darle mérito al profe Pedro Pedro que se llama el portugués la cruz ¿es que es el apellido? no Santos Santos ha hecho dos cosas primero ustedes saben que América era un equipo y por si de por si el polilla y los técnicos uruguayos son más de vértigo ¿sí? de velocidad América no tenía un volante que tuviera la pelota la pausa en el medio lo otro ¿quiénes eran los volantes de creación de la América? Abimile Rivas y el Kim Blanco y terminaban haciendo algo que no saben hacer sí un pase largo de Abimile Rivas es como un home run ¿sí? hay veces los hace bien yo no estoy diciendo que no pero de 10 pero tuvo un en el segundo tiempo tuvo una oportunidad ¿no? que casi el mal le pega bien de fuera eso sí donde lo haga ¿qué pasa? le dio a otro de los que ha levantado el nivel y que para mí viene siendo figura con América que se llama Alejandro Bernal total también es un man que tiene pie que sabe con la pelota que te da salida Abimile pues con su electricidad que coge la pelota y parece que le subieran las hormigas el hombre marca ¿sí? sí y Bernal es un man que ya va soltando la pelota ¿qué hizo contra Chico? que también tiene buena entrega ¿qué hizo contra Chico? metió a Bottinelli y a Dizarazo Bottinelli que venía haciendo un partido excelente lastimosamente se dejó provocar se dejó provocar se hizo expulsar tres fechas le metieron y quedó Dizarazo y viene jugando bien Dizarazo viene levantando ¿no? levantando ¿qué te parece Fercho Dizarazo? sí claro a mí me parece que jugó bien el clásico Bernal Bernal Arboleda Dizarazo eso eso se vieron eso es lo que yo decía es que ¡Dájome! vea créame que no me no Dájome salió aplaudido ¿no? por la tribuna no hice no no sentía la falta de Castañeda ni Ernest se los aseguro no la sentí bueno ¿tienes noticias de América? Diego Ernest le dieron de alta ¿no? sí Diego Ernest y Kevin Ramírez están en la lista están en la lista para poder yo creo que eso es una muy buena noticia para el equipo y para la hinchada ¿no? pero pero hay algo también que se conoce en el fútbol y que mucho técnico lo aplica y es que equipo que gana no se cargan pero bueno vamos a hacer este sondeo con nuestros oyentes Diego y Alejandro Diego Ernest es el capi de la América y es líder sí ¿a quién sacarías? yo a Zapata ¿a Anderson o sacarías a Danilo? yo a Zapata esa cara de Diego ahí te están viendo Diego por esta cámara te están viendo yo a Arbolea son percepciones no, 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 yo sé pero miren miren las cosas Anderson desde hace cuántos le viene dando duro claro que y miren tan aplicado fue aplicado San estuvo borrado San no pudo los dos miren revisen el partido Alejo ¿cuántas veces San tuvo oportunidades de gol? no tuvo San estuvo borrado por aboto una que la mandó a las piscinas Alberto Galindo de pronto de pronto lo que dice Fercho lo haría yo por experiencia ¿sí? es que lleva más partido jugado Zapata que Arbolea no, no, claro y tiene más años porque Arbolea es un pelado puede decir también pero es que si me va a jugar el partido como lo jugó contra el Cali que se quede ahora y yo 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 sacaría a Dajomi y metería a Kevin Ramírez por izquierda y jugaría con Juan Camilo por derecha pero lejos por supuesto igualito Armero Vélez por supuesto Erner experiencia Erner y Zapata Bejarano obviamente Abimilev Alejandro Kevin Angulo y Borja y Leizarazo obviamente ese sería mi equipo para jugar mañana Bejarano Bejarano es el mismo nivel todos los partidos cometió un error ahí en la salida sí pero es un error que él viene trayendo eso es de siempre yo ya cuando hacen un centro yo digo Dios mío que no salga ese muchacho como cuando Eduardo Niño ¿se acuerdan? no 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 pero atajado sí Eduardo que le cantaban gol pero que robase porque robase lo comió que no era gol que lo mandó porque él se lo el tiro ese balón hacia abajo y le cayó al señor ahí se lo comió ¿qué les parece? a mí me gustó Iván Vélez lo vi lo vi y que yo sé que que lo han criticado eso es que a veces contra Chico por ahí se le dio una como que ya no me lo está acostumbrado a jugar por la izquierda yo no sé si ustedes tienen la formación ahí a la mano Alejo no sé si la tenés si van a calificar pero yo creo que sí yo creo que si la van a calificar si la van a calificar si vienen todavía con el tema de calificar los jugadores del clásico yo creo que el promedio de la calificación yo no la bajo de 8 yo no la bajo de 8 sí claro y estoy hablando de una arboleda yo la tengo aquí en la mente si la tenés yo digo que no América jugó con Bejarano 8 Bejarano yo le doy un 9 por esa salida y por todas las veces las salidas que ha hecho ese muchacho sigue con Armero yo le doy un 8 Armero le doy un 8 sí también profe sí Zapata Zapata le doy un 8 arboleda 9 Arboleda Arboleda fue muy bueno Iván Vélez Inbar Vélez 8 yo yo 8 sí está bien está bien 8 Alejandro Bernal Abimile Rivas primero 8 también le doy un 8 9 Alejandro y mire algo que hizo Abimile Rivas fue que al minuto 3 tenía amarilla y jugó todo el partido con la amarilla jugó al límite es la experiencia estamos hablando de un jugador que tiene mucha veteranía Alejandro Bernal yo le doy un 9 9 yo le doy un 9 sí jugó bien me sorprendió porque creo que es el mejor partido que le he visto en América los otros han sido muy malos cristian Dajome le doy 8 sí por el igual también Juan Camilo Angulo no le doy 10 ese pelado está jugando mucho fue la figura del partido para le sentó bien el movimiento de posición pero acertó acertó el técnico y ahí seguiríamos con Lizarazo ese pase fue yo creo que un 8 8 8 está bien yo no sé perdón yo interrumpo con Lizarazo yo no sé si de pronto alguien no prepara ese muchacho porque el pelado tiene una zurda potencial pero últimamente no le está no sé si no lo pueden entrenar porque el pelado le pega muy duro al balón pero no sé si no lo están entrenando yo lo miro en el punto de vista que cada persona tiene una fortaleza y no se la trabajan seguramente porque yo creo que Juan Camilo Angulo lo tendrán que poner en el Cali y en Petrolera Lizarazo hacía goles Petrolera le hacía los goles de media distancia claro y el pelado sabe con el balón es que el pelado sabe con el balón Martínez Borja nos falta Martínez Borja 9 golazo mejoró levantó un nivel estaba muy bajo el nivel ese zurdazo muchachos hay un chico de la cantera cuero como se ha metido en el corazón de la hinchada pero ¿cuál? Jefferson si Jefferson en cuero de la cantera no es de la cantera este muchacho pero si Pedro tiene orden de coger gente de la cantera si 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 el tiene orden de la cantera en esos momentos están en la selección sería Juan Asprilla y Kevin Viveros ¿no? son los sus 20 pero bueno este chico cuero la hinchada lo quiere ¿no? si pues si lo que pasa es que pues no ha tenido muchos minutos también ¿no? yo la verdad con esa contratación a mi un jugador que venga lesionado a mi la verdad sí claro también bueno el partido recordar que mañana es mañana jueves 19 es a las 8 de la noche 8 de la noche transmisión por Winn por Winn Sport en el estadio Alberto Grisales Águilas de Río Negro frente a la América recuerden que América cuando juega allá Alejo América cuando juega en Río Negro es prácticamente local ¿no? América es local en toda Colombia la hinchada no sobre todo allá porque allá hay una hinchada ¿no? en Río Negro y llenan toda la tribuna ¿no? la única que habilitan ¿no? sí, sí, sí entonces América prácticamente es local ¿no te ha llegado la lista? ¿la lista de los convocados? ¿no la ha publicado América? no como decía el profe entonces yo creo que la principal novedad es esa Diego Werner y Kevin Ramírez ya están habilitados para jugar viajan a Río Negro igual que Juan Camilo Angulo que recuerden que Juan Camilo Angulo salió lesionado del clásico tuvo un golpe en la rodilla pero ya el médico dijo que que podía viajar que eso era algo grave eso es otro tema que América lo ha perjudicado muchísimo este semestre ¿no? el tema de las lesiones ¿no? no ha podido consolidar una nómina ese muchacho castañeda esta vez pero por eso no ha podido consolidar sobre todo la defensa o una nómina porque a toda hora es el tema el tema de las lesiones recordemos Alejo tú que tienes el dato que el próximo domingo 22 América va a jugar a las 5 y 15 en el Pascual Guerrero frente al Junior creo que va a ser el clásico de la fecha América ha levantado esperamos de que para mí yo estoy esperando que América gane mañana en Río Negro salió un narrador de RCN Eduardo Luis diciendo que él decía que América iba a estar entre los 8 miren muchachos y que era por el estado de ánimo lo que pasa es que él dice que y es verdad América América es un equipo de motivaciones ¿sí? y América cuando se motiva hace cosas grandes o llega a hacer cosas grandes mire algo que se me escapaba que le iba a decir ahorita y se me olvidó del clásico es que ha habido dos cosas curiosas en los últimos clásicos de América Cali y es que cuando el Cali le ha ganado al América perdón cuando América le ha ganado al Cali América esas veces ha estado como mal o sea ha venido mal ha estado en crisis y la otra en los últimos dos clásicos América le ha hecho gol al Cali antes del primer minuto del partido ¿se recuerdan el gol de los 15 segundos de Lucumino? sí claro y en el clásico pasado que fue en el minuto 50 en el 50 segundos perdón entonces han sido cosas allí como como curiosas de los clásicos América no le gana mucho al Cali pero cuando le gana América casi siempre viene como mal América rompió en la seguidilla le da como como ese ánimo como ese ese empujón digámoslo así a que la América de pronto levante no sabemos qué va a pasar matemáticamente porque las matemáticas existen y son muy bonitas América puede clasificar recordemos que América tiene dos partidos aplazados que si los gana que son difíciles son seis puntos más que América sumaría sí América tiene un partido aplazado contra Medellín en Medellín y contra se me escapa creo que es Alianza aquí Alianza Petroler aquí son dos partidos aplazados que tiene en América por el tema de Copa Suramericana y los partidos que le quedan a la América pues la verdad son bastante difíciles recordemos que América tiene que enfrentar a Junior tiene que enfrentar a Alonso Caldas y América tiene que enfrentar a la equidad que la equidad también es un equipo bravo ese partido América cierra con equidad aquí pueda que clasifique pueda que no el fútbol en el fútbol no hay nada escrito nadie daba un peso por la Roma y miren lo que pasó nadie daba un peso por la Juve miren lo que pasó casi lo saca entonces no sacaron a la Lazio también si si el equipo ruso creo que es no austriaco nadie todo el mundo pensaba que el City iba a apabullar a Liverpool y Liverpool entonces en el fútbol no hay nada escrito por eso es el deporte más hermoso del mundo porque no hay nada escrito todo puede pasar pero uno se fija en lo futbolístico si América la verdad como dice el profe o sea se perdió el semestre porque América futbolísticamente yo no veo para que de pronto clasifique pero puede pasar si todo es posible el semestre pasado nadie daba un peso por América América se metió dos veces en la semifinal recuerden cuando muchachos voy a remontarme a la historia el semestre pasado América no había dado un peso por América se metió dos veces en la semifinal en la fecha 10 y con ese equipo que tenías ¿se acuerdan? y casi llega a la final ¿no? estuvo a puntico ahí semifinal recuerden que el Cali cuando Reinaldo Rueda lo deja y lo coge el Cheche Hernández estaba de último y termina siendo campeón entonces en el fútbol no hay nada que sea predisible ¿no? 7 y 54 de la noche aprovechamos hasta ahora para que saludemos a la gente que está conectada sí, saludos porque creo que hay harta gente ahí Ericka Valencia León mi novia mi vida te amo muchas gracias por siempre estar allí conectadita Fercho Fernández Ver Amalfi Álvaro Domínguez Mario Rodas saludos mi amigo Alejo gracias Amalfi un abrazo para ti Javier Moncada el de siempre siempre está ahí conectadito desde Pensilvania María Alejandra Fuentes Paz Tatiana Polinar saludos parcero dice Javier Moncada saludos papá un abrazo desde acá desde la capital de la salsa Carlos Galvez Claudia Patricia Ortiz Mosquera Michelle Cucalón saludos al pastor Álvaro lo dice Michelle hincha del Cali bastante ella es una de las que está con el proyecto de fútbol en paz con la vieja guardia con la vieja guardia una barra del Deportivo Cali ella y Mario Rodas que es el que está conectado ahí si Dios quiere con la ayuda de él dentro de ocho días estarán acá junto a Duván Sport o a Duván haciéndonos dándonos toda la información de lo que están haciendo lo que quieren hacer con la barra del Deportivo Cali con un lema con un simple lema que se llama fútbol en paz que es lo que necesitamos todos porque esto es un deporte y viene un mundialito Michelle de pronto para que me mandes la información el mundialito de fútbol que se va a hacer en el barrio El Vergel con unos niños de la comuna de ahí el sector del barrio El Vergel República Israel El Vallado y va a haber un mundialito de fútbol con estos niños y nosotros vamos a ser patrocinadores tiene una categoría la estación deportiva son niños pero yo te averiguo bien el dato no tengo bien la información Michelle si nos la puedes dar y compartir para que podamos transmitírsela a los oyentes además porque necesitan algunos recursos y son niños muy pobres que se denominan en situación de vulnerabilidad vamos a estar allá si vamos vamos a estar allá durante la época del mundial ya escuchaste al pastor Álvaro para que nos colabores con esa información para poderla acá en el programa o si puedes traerla entre ocho días si vas a estar acá con Mario y con Duván mucho mejor quien alzate Jason Rodrigo Jason Rodrigo Aguirre Nieto Adeliceu fue el pase si no estoy mal dice Jason muchas gracias Marcela Gubelo Diego Salinas Tavares vaya Alejo y Dieguito el popular villano Jorge Luis Yucuma John Jairo Sánchez la estación del cero oiga ese Yucuma si está gordo le está casado se casó que pasó con el muchacho me lo encontré en el cerro pero gordito yo Mauricio Quintero Giovanna Gallego José Gabriel Time Boot Giovanna Gallego dice saludos a todos saludos Joanita por ahí vi un mensaje tuyo en el Facebook que en qué oficina de Movistar podrías hacer la reposición de la Sincar se me olvidó se me olvidó decirte que yo trabajo en Movistar Aventura Plaza por si necesitas sacar la Sincar los clásicos no se ganan se juegan más de uno más de uno más de uno despreció y se burlaba de la América y les dio la sorpresa la posición de Juan Camilo Angulo le da más salida al equipo muy cierto Jason Rodrigo adicional a eso de que le da más aire en marca a Iván Vélez porque los dos son derechos Elizabeth Jaramillo que estaba mi prima te mando un abrazo gracias por conectarte Javier perdón Jofán Cano Moncada mucha del Nacional Chucho Viales de España también hincha de Nacional un abrazo para ustedes Nelson Villón Rodríguez Andrés Mauricio Gómez Mañosca Erika Valexia León dice conectado con la estación deportiva saludos a la mesa de trabajo en especial a mi amor Alejo Tavera como siempre excelente programa un besito corazón muchas gracias el profe Juan Carlos Echeverry sus comentarios los estoy esperando muchas gracias Lorena Martínez Diego Fer que es el dueño de Villar Fútbol Samiro Campo Cardona Cristian Camilo Clavijo Reynosa el chino Reynosa compañero del enganche donde estaremos ahorita por la 1110 AM de Tropicana Caracol transmitiendo el enganche un abrazo para el chino Eduard desde Chile Eduard me manda un abrazo yo solo espero que se cumpla lo que dice Eduardo Luis que América entre los ocho ya que viene motivado un abrazo Juanca Juanca Caterina Salazar Jovel un abrazo corazón Junior Paz saludos a Alejo y Diego Junior Marilyn Rincón Jonathan Rodilla papá un abrazo mi hermano gracias por conectarte Juan Araque un abrazo a todos de verdad como siempre les digo de corazón gracias por estar siempre conectados allí por estar apoyando este proyecto de la estación del cielo recuerden que es una emisora totalmente gospel cristiana la mejor de la ciudad Juan Carlos Tangarife saludos mijo saludos tanga papá que se mejore mucho cuide ese cuide ese hombro conocido como el animal del gol narrador de semáforo deportivo y compañero de el enganche también un abrazo Tangarife Junior Paz soy del Cali felicito a la América por su victoria pues el Cali fue muy vulnerable y no jugó a nada abrazos muy cierto jugó muy mal ¿por qué más vamos muchachos? bueno tengo lo del mundialito gracias a Michelle me pueden dar una un cuñazo como dice dale quiero darle un saludo a Mauricio Alberto Henao Guevara por aquí me manda la invitación y los invito a todos para que sigan su página su fanpage nos está diciendo los invito a que todos sigan nuestra cuenta Magic Box Marketing y está la vamos a compartir en la estación en la en la opción entonces un gran saludo Mauro hace rato no te veo espero que estés muy bien con el tema de la empresa que tú estés saliendo adelante que Dios te bendiga hombre un placer algún día volverte a ver pronto por acá igual que el compañero Julián que también feliz cumpleaños feliz día del hombre feliz día porque ya no sé si lo voy a ver en el año pero no es eso quería hacer ese pequeño antes de que cambiemos un abrazo un abrazo para Mauro nuestro compañero y como es que dices tu bro honoris causa de la estación deportiva honoris causa Junior Paz dice Guille el chique yo sé papá oiga un abrazo para Oscar Martín desde la fría Bogotá eres un oyente la nevera un oyente fiel del enganche y ahora por lo visto se nos va a volver oyente fiel de la estación deportiva un abrazo para Oscar mi hermano desde aquí desde Cali antes de que vamos con la sección del deportivo Cali Copa Sin Fronteras se llama este torneo es un mundialito y va a ser dirigido a los la estratificación los estratos 0, 1 y 2 y vamos a tener equipos como Nigeria México Japón Inglaterra Portugal España Brasil Argentina eso sería como el grupo A y el grupo D Perú bueno todos los equipos van a cada equipo va a representar uno de los que va a estar en el mundial y vamos a tener sedes en el barrio El Vergel que lo va a estar a cargo de la fundación Resplandece vamos a tener el barrio Písamos sector 3 Villaluz la fundación Caritas Felices vamos a estar en el barrio Siloé con la corporación Godoy Cruz es jugador de la América el profesor Godoy Cruz también va a estar allí y también vamos a tener una sede en Potrero Grande no sé si ya lo leíste o no he escuchado hay alguna lo que preguntaba Diego ¿cómo se dice? ¿en una categoría? bueno lo que quiero decir es que hay una categoría en especial o sea es de no sé estoy hablando de 7 a 10 de 10 a 12 de 10 a 13 Michel mándame esa información bueno ya me mandó aquí un plegable pero no pregunto ¿solamente van a participar los niños de esos barrios? sí sí porque cada fundación está en ese sector entonces cada fundación se encarga de de estos niños estaremos dando más información si ustedes quieren ayudar con refrigerios con el tema de la hidratación sí regalar bolsitas de agua que son así baratas son 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 ¿se llama como la copa? la copa se llama Copa Sin Fronteras Mundialito Mundialito Rusia 2018 por la dignificación del deportista así le han llamado ellos gracias a la fundación Resplandece el programa Yeset la estación del cielo Comédica bueno las otras fundaciones que están allí conectados pues ya escucharon los que quieran aportar recuerden que esto es una emisora como lo dije ahora totalmente gospel cristiana sin ánimo de lucro y si nos pueden ayudar la estación del cielo va a estar patrocinando este mundialito igual que la estación deportiva vamos a estar allá lo que dice el profe no sé agüita hidratación para los niños son niños de muy muy bajos recursos si alguien quiere regalar un uniforme bueno o apadrinar un niño lo que ustedes quieran se recibe aquí en la estación del cielo profe reganémosle la dirección a la gente de aquí en la estación del cielo si quieren si voy a darles voy a darles primero el número del whatsapp donde se pueden comunicar 315 44847 sugiero que lo dejo lo escriba ahí en el facebook ah si escribirlo ahí 315 44847 ese es el teléfono de quien ese es el teléfono de la fundación resplandece allí se pueden comunicar y obtener toda la información si quieren traer donaciones a la estación del cielo lo pueden hacer a la carrera novena número 5863 carrera novena número 5863 en el barrio La Base aquí en la ciudad de Cali si es de de afuera de la ciudad pues se comunican con nosotros carrera novena número 6853 58 5863 para que nos pregunta el señor Javier Moncada para cuando comienza el torneo el torneo voy a buscar aquí la información que me han enviado sé que es para la Javier Moncada nos dice para la época del mundial cuento lo que nos dicen dice Javier Moncada dice desde aquí pueden contar con el apoyo ah bueno dale mi celular y entonces que me llame a mí muchísimas gracias yo se lo doy por interno él está en Pensilvania ok quiero saludar aquí a alguien muy especial una gran amiga una hermosa morena que un día estuvo visitando carajo paola la señora paula alejandra cajiao hombre usted la viera como está bonita y eso que no tiene novio ella solita se está poniendo un saludo paulita dios te bendiga gracias por estar conectada con nosotros y bueno estamos en expectativas con eso para los oyentes que de pronto nos quieran colaborar con sus canciones dale el número Alejandro creo que es el contacto Javier yo hablo contigo por interno te doy el teléfono del profe para que te comuniques con él si nos quieres ayudar con lo que puedas de verdad muchísimas muchísimas gracias mi hermano sé que estás lejos pero sé que lo haces con todo el corazón y con todo el amor del mundo porque sos una gran persona y porque sos un hijo de dios como todos somos aquí en la estación deportiva bueno vamos con la información del deportivo Cali aquí a través de la estación deportiva por la estación del cielo punto com la estación del cielo en la jugada con el deportivo Cali bueno yo creo que entrar con lo del clásico ya sería repetir el Cali jugó muy mal entró como desconcentrado nunca encontró el balón sobre todo en el primer tiempo en el segundo tiempo la reacción del Cali es más como la reacción de un equipo que que se siente herido que que aparatosamente va y busca porque realmente fue así no hubo no hubo un fútbol claro que uno dijera uh Cali va a empatar no Cali se fue así como a la loca espérate Alejo Diego te digo una cosa profe si el deportivo Cali hubiera hecho un gol en el primer tiempo le empata y hasta le gana seguramente el deportivo Cali con la entrada del señor Roa y el señor San Huesa mejoraron mejoraron pero le faltó fútbol el Cali dejó el fútbol es normal es normal la concepción del juego porque América remetió todo el primer tiempo y América lo que lo que hizo fue esperar en el segundo tiempo y obviamente el Cali se dio encima pero el segundo tiempo el segundo tiempo vuelvo y le repito el 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 papel del del partido decía que el Cali era el favorito claro es el segundo del torneo colombiano por dios viene jugando muy bien viene en una alza seguro viene con un técnico que es muy inteligente y que ha encontrado un nivel de juego perfecto para mí para el deportivo Cali que es un juego que se le criticó y se le criticó mucho y ahora le está dando frutos ¿sí? recuerden que fue uno y que dijo a una de a una de a Vivian Murcia que le dijo a mí no me interesa la pelota me interesa el ganar y fue algo que se le criticó mucho durante el durante el comienzo del torneo durante la llegada de él y miren ahora el Deportivo Cali dónde está prácticamente el Cali gana mañana clasifica ya sí 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 ese tema ya está asegurado me gusta que le dieras el el mensaje de tu amigo Javier porfa Javier Moncada dice para eso estamos es solo devolver un poco las bendiciones que nos da Dios amén y se hace con mucho cariño que bendición muchas gracias bueno ahorita te doy el el número del profe por por interno sí profe yo pienso que el Deportivo Cali saludo para Alberto los dueños Moscoso mi manager que está por ahí conectado ya está yo creo que yo creo que yo creo que el dueño el pase sí sí yo creo que la el el Deportivo Cali hizo un segundo tiempo pero sin efectividad sí exacto pero 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 le faltó le faltó o sea tuvo ganas pero le faltó fútbol es que el fútbol no se gana de ganas me parece que le faltó fútbol me parece que no tuvo el balón no fue cómodo Benedetti no lo vi bien entonces yo creo que lo que dice Guillermo es cierto es que el Cali fue muy vulnerable también sí sí sobre todo es que que le hagan a uno o dos goles en los primeros 15 minutos América tuvo para hacer dos más América tuvo para hacer dos más sí claro el que dices tú de de que le pegó a Emilet desde lejos y el que se comió a Jomedes Camilo 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 atajó un par en el primer tiempo Camilo atajó un par en el primer tiempo bueno pasemos la hoja Cali jugó muy mal América merecía la victoria la verdad que el partido pudo haberse alargado 20 minutos más y el Cali no le empata a la América me recuerdan el nombre del del que hizo el pase a Vargas que fue el segundo gol de América ¿cómo se llama ese muchacho? Carvá Didier Delgado Didier Delgado el que estaba tirando el que estaba dando pata que cosa yo pensé que iba a ver de amarilla no 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 ese es Giraldo ah Daniel Giraldo Daniel Giraldo el que le volvió la pelota sí el que tuvo el que puso a Vargas a penar a él pegó como cinco veces y le vinieron la cara amarilla y Alejandro Bernal pegó uno y le dejaron la amarilla sí bueno recuerden que estamos jugando una nueva fecha de la liga colombiana por el tema de que se viene el mundial ya estamos hoy creo que estamos a cincuenta y tres hoy viene cincuenta y tres cincuenta y seis días cincuenta y tres días cincuenta y tres días para el mundial un mes antes se debe terminar todas las ligas porque la selección colombia la selección argentina todas las las selecciones deben estar ya en concentración Cali juega mañana un partido en Palma Seca frente a Alianza Petrolera un equipo que siempre le ha complicado al Cali que no viene bien no viene bien Alianza Petrolera pero los los partidos ya lo vimos con el clásico yo veía en las páginas de los hinchas del Deportivo Cali antes previo al clásico y todos decían el cien por ciento ganamos no solo por ser hinchas sino por el nivel que venía el Cali venía de golear venía de golear tres cero en la copa suramericana venía de golear a defensa a defensor de Uruguay pero ya nos dimos cuenta de que los partidos hay que jugarlos Cali juega mañana a partir de las seis de la tarde seis de la tarde a jugar mañana diecinueve de abril en el estadio del Deportivo Cali en Palma Seca por ahora tenemos la lista de los convocados va a estar Camilo Vargas Dani Rosero va a estar Andrés Pérez Jason Angulo John Mosquera José San Andrés Roa Pablo Mina Dizier Delgado que creo que a este muchacho le dimos palo yo fui uno de los que le di palo y ha venido mejorando Abel Aguilar Daniel Giraldo Nicolás Benedetti Pablo Zabac el canterano tiene futuro ah si Benedetti está ahogando bien y Roa Roa ha ido subiendo su nivel si ha ido tocando porque el profe Peluso ha demostrado que es un técnico que le gusta la disciplina y al sentarlo y al sentir que no es tenido en cuenta le ha tocado seguramente trabajar el doble para ser tenido en cuenta porque el profe en algunos partidos lo borró y en el segundo tiempo cuando entró en América entró enchufadito fue uno de los que se puede destacar dentro del mal partido que hubo el Deportivo Cali Didier Delgado Abel Aguilar Daniel Giraldo Nicolás Benedetti Pablo Zabac Fabián Zambuesa que también viene en alza Juan Carlos Caicedo de la cantera del Cali Néstor Moriagi el defensor paraguayo ¿no es que es? David Caicedo John Lucumí y Ezequiel Palomeque el profe ha demostrado que por ejemplo el que se hace expulsar injustamente pierde la titular ¿no? Palomeque por ejemplo perdió la titular ¿no? por la expulsión que cometió y las tres o cuatro fechas que le metieron o sea que ese irresponsable del del Bottinelli le dieron tres pero bueno miren viene el izarazo subiendo profe por aquí no pues menos mal que es que lo importante que salga uno y esté subiendo el otro pero es que cuando sale uno y el otro es peor ¿tenes la tabla de posiciones? ya te la digo pero por ahora te voy a dar aquí para apoyarte lo que le queda al Deportivo Cali en juego sí Deportivo Cali como sabemos ya juega mañana contra la Alianza Petrolera vuelve y juega el domingo contra Jaguares de visitante sí viene a jugar el viernes 27 con Bucaramanga sí y cierra con Atlético Nacional sí ya tiene que estar perdón mentira mentira Atlético Nacional y cierra con Pasto en Pasto y pues como todos sabemos le queda el partido también contra Danubio ¿no? el partido de vuelta el 10 y a la América lo que le queda ay Dios mío Águilas el día de mañana América Junior América Alianza Petrolera que es el partido que está aplazado Once Caldas América el domingo 29 en Palo Grande Bravo Medellín América en el Atanasio y como les decía Sierra América con equidad aquí uno dos tres cuatro cinco seis seis partidos ¿cuántos? seis o sea dieciocho dieciocho puntos América tiene dieciocho dieciséis dieciséis creo dieciséis son aquí está la aquí está la la tabla la tabla queda así por ahora Nacionales primero con treinta y un puntos ya clasificado hace rato segundo Tolima con veintiocho yo creía que también tercero increíblemente el Atlético Huila con veintisiete puntos que ganó hoy dos por cero veintisiete creo yo que ya clasificado también un partido más clasificado Once Caldas también me sorprende Patriotas es el cuarto con veintiséis Jesús Cabrera aquí lo hemos hablado Deportivo Cali es quinto en estos momentos sin jugar el partido de mañana con veinticinco puntos Junior es sexto con veinticuatro Medellín es séptimo con veintitrés Once Caldas es el octavo con veintitrés hasta allí los ocho Once Caldas tiene veintitrés sin jugar ¿no? porque no ha jugado Milloneros es noveno con veinte Envigado es décimo con veinte Once es Águilas que juega mañana con América con veinte sigue Bucaramanga con diecinueve Santa Fe con dieciocho Jaguares con dieciocho La Equidad con diecisiete Alianza Petrolera con dieciséis Pasto con dieciséis América es dieciocho con dieciséis y dieciocho y dieciocho puntos serían ¿qué? treinta y treinta y cuatro puntos matemáticamente como lo dijimos ahorita sin perder es posible puede clasificar Boyacá Chico es diecinueve con trece puntos y el último es Leones con doce puntos ahora vamos a hacer la tarea ¿qué es lo que le queda a la América? Partido de mañana ¿ustedes creen que el partido de mañana es ganable? Sinceramente ¿profe? Ese es con Águilas sí señor yo creo que sí es ganable y tiene que ganarlo América o sea lo que estamos hablando cada partido de América se volvió otra vez como el semestre anterior una final me acuerdo cuando Torres decía eso ya no por el descenso sino porque además porque les voy a decir algo América es local como tú lo dices en todas las plazas pero sobre todo en Río Negro allá hay una barra y una tribuna ¿no se acuerdan el semestre pasado? que incluso tiraron unas bombas de humo y no sé qué América es local o sea América va a llenar se va a sentir como en casa yo creo que América tiene que ganar ese partido si quiere aspirar porque cada partido se le convierte en una final el domingo América Junior para mí el local tiene que ganar así sea medio cero y perdón y Junior viene golpeado pero yo no lo estoy ganando tampoco Junior no es que esté bien en estos momentos viene golpeado eso es a lo que me refiero para mí de local o sea hablemos de que local el América tiene que ganar a Petrolera a Junior y a Equidad o sea nueve puntos hablemos más bien de los de Visita que son los difíciles Águilas Once Caldas y Medellín Águilas estamos diciendo que me parece que es un partido ganable Once Caldas es complicado en el Palo Grande Jesús Cabrera y Medellín sí que es cierto yo creería que América debe de ganar los tres de local y al menos entre esos tres partidos no sé ganar uno y empatar uno creería yo serían nueve y cuatro serían trece y con veintinueve puntos yo creo que América puede llegar a clasificar obviamente dependiendo de otros resultados vuelvo y repito las matemáticas son muy bonitas pero pues en cuestión de fútbol hay que esperar en el fútbol hay que jugar no hay nada escrito sí yo dije ahora que el Cali jugaba el diez de mayo corrijo el Cali juega el ocho de mayo el partido de vuelta con defensor de Uruguay el partido que bueno ya con lo que le pasó al Barcelona con lo que pasó con el Real Madrid ya no puedo decir que está clasificado con el tres cero Alejo porque ya ya nos dimos cuenta que los partidos hay que jugarlos y que puede uno tener a Messi y miren lo que pasó un saludo para Freddy Alberto Llanos para Darwin Rodríguez y para Don Oscar Mejía el hombre de la consola máster en el enganche de Tropicana Caracol un abrazo aquí gracias por estar ahí conectado oiga le tengo la tabla de goleadores por aquí Iván Rivas de Patriotas con ocho sorprendente ese muchacho José San del Deportivo Cali con siete Eder Farías de Luce Caldas con siete venezolano y cuatro están con seis Germán Cano del Medellín Omar Duarte de la Técnico Huila Carlos Peralta increíblemente de la equidad y Humberto Osorio Botello de Águilas de Río Negro de Río Negro que juega mañana ese es otro de esa América ¿no? sí hay como cuatro pero y vea hizo goles ¿no? él hizo goles en América pero muy poquitos muy pocos pero mañana cuando llegue el partido de la América lo van a ver que más apriete que la del mismo son finales salen motivados salen motivados recordemos que Nacional Deportivo Cali también tiene partidos aplazados Nacional está de líder está cabalgando el torneo tiene es que la nómina de Nacional la nómina de Nacional por Dios y el técnico que tiene Nacional ese Almirón a mí me ha demostrado me ha llenado como que la verdad es un buen técnico no era solamente un técnico para el fútbol argentino le ha ido muy bien además que tiene desde el arquero ese arquero bajito pero es muy buen arquero ¿no? el arquero de Nacional y Lucumí está jugando mucho ¿no? lo tienen de titular ¿no? porque ríen así es el fútbol ¿no? a ese sí no le puede decir nada porque ese aquí fue figura sí, sí al final fue que bajó un poco ¿no? ese pelado tiene mucha técnica por manejar ese balón peladito tiene mucha técnica es una salida constante por esa banda ¿no? este muchacho ¿no? a él le faltaba era como mejorar en los centros y el Nacional está mejorando un poco ¿no? en el tema además que eso es un problema de fundamentación de todos los deportistas colombianos ¿no? entonces yo creo muchachos que pues por hoy ha sido ¿no? todo yo creo que ya terminamos allí ¿no? ¿Alejo? ¿o tienen algo más? por aquí mirando el fútbol internacional ahora que hablábamos de que hubo partidos sí Valencia perdió con Getafe y perdió la oportunidad de ser segundo Barcelona tiene 83 puntos Atlético de Madrid tiene 71 ahí lo único que le podría hacer algo sería el Atlético y eso el tercero es el Real Madrid ah profesor hablamos de cuarto Real Madrid es tercero pero ahí no está en Champions entonces el Real Madrid tiene que pelear tiene que apretar tiene que apretar porque si no llega a quedar campeón se queda sin Champions sí se queda sin Champions en estos momentos ¿no? todavía faltan unas fechas ahí sería una debacle para para recordarles algo muchachos ¿cómo es que ya tienen lista la estrategia para ese regalo del oyente? no mijo lo estamos esperando estamos esperándolo pero la idea ¿sabes cuál es? que estén que las personas que participen le den me gusta a YouTube le den me gusta a Instagram le den me gusta a las redes sociales uno de los requisitos es que las tres redes sociales que tenemos estén participando uno puede mirar quién es el que le da me gusta sí uno se da cuenta de la lista entre los cinco que más le den pues ahí hacemos ya otro concurso no ahí ya nos invitan sí pero la primera condición es que se conecten a todas nuestras redes sociales YouTube el canal de nosotros la estación deportiva Instagram la estación deportiva radio R y la fanpage y el twitter ¿cómo es? ah el twitter también la estación deportiva R R también R y el fanpage la estación deportiva la estación deportiva entonces por ahora conéctense allí y luego hacemos la mecánica entonces ok listo los goleadores en España la otra semana el pichichi ya creo que es de Messi ¿cuántos tiene Messi? un monstruo ¿cuántos partidos quedan? no es que pero bueno Cristiano Ronaldo tiene 24 Luis Suárez tiene 23 Iago Aspas tiene 20 y Antoine Griezmann ¿qué tal ese Diego Aspas? 19 Iago ¿qué tal ese Diego Aspas? es como la revelación del fútbol español ¿no? oiga Griezmann que suena para el Barcelona y que suena para las Juventus también uy Griezmann hizo un gol el domingo ¿qué tal ese jugador? lo vamos a ver en el Mundial ojalá otro que suena para el Barcelona es Martial el francés Martial que juega que juega en el Manchester United muy buen jugador ya este año el hombre sale porque no ha tenido mucho 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 fútbol en el no es que con Murillo con Murillo no y con la llegada de Lukaku que hizo un gol hoy Lukaku tremendo sí y pase de pospa Dembélé también puede salir del Barcelona ¿no? no le ha ido bien ¿no? las lesiones ¿no? también mucho tiempo lesionado ¿no? se juega unos partidos se lesiona un mes ¿tienes Berta Mendoza? es una compañerita de trabajo un saludo es venezolana con el mejor locutor deportivo es venezolana arriba de la América abuelo es venezolana una compañera una así disculpe la palabra una verraquita venezolana que se vino con su hija y está saliendo adelante amén así es la tierra que fluye leche y miel las bendiciones de Dios antes de irnos muchachos yo quiero darle gracias a Dios recuerden que esta es una emisora gospel yo soy un pastor cristiano todos los días los que quieran se conectan allí yo subo el devocional lo hacemos en vivo con María Alejandra mi prometida porque próximamente nos vamos a casar ya 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 quiero las bendiciones que llegaron lavadora y nevera ya 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 hicieron eso lo compraron si claro ah pues se quedan hecho como es que llama eso Alejandro que hacen la lluvia no 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 se preocupen que ustedes van a estar en ustedes van a ser invitados de honor ahí vamos a animar ese matrimonio claro van a estar ahí vamos a narrarlo yo solamente veo los mensajes por el por el instagram que se mandan que yo me llegué a la notificación ah si 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 ah si si claro al principio yo dije es que mi amor yo decía porque quien me está escribiendo quien me está escribiendo eso claro si bueno primero darle gracias a Dios ya estamos mejorando estamos con una torre nueva que Dios nos ha permitido tener es un i5 después de que estuvimos llorando con Diego con Alejandro con Julián aquí mismo al aire les pedíamos disculpas por por los inconvenientes los inconvenientes técnicos ya tenemos un Corel i5 con 8 de memoria RAM con tarjeta de video GeForce o sea la pérdida de 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 video es muy poca es muy poca les voy a les voy a mostrar les voy a decir la pérdida en este momento es de 72 fotogramas 0% si anteriormente era 5000 y era como el 20 o el 30 o el 40 o el 50% claro se perdía la imagen y no era de calidad como tenemos una GeForce y y y lo que les conté internamente quiero compartírselo con los oyentes en una no voy a decir el nombre por respeto en una tienda nos quemaron el Lenovo que lo llevé para que le cambiaran el Windows que era el que manejaba las cámaras en esa época lo quemaron y la empresa dijo tranquilos o sea en unos muy buenos términos cuando fuimos a hablar con ellos para que nos respondieran no vamos a enviar el equipo al Lenovo al no al distribuidor sino al soporte técnico el soporte técnico que queda en Bogotá recibió el Lenovo y para nosotros es un milagro de Dios por ser creyentes un equipo que tiene cuatro años y medio en octubre cumpliría cinco años el soporte técnico con carta expresa me la reenviaron a mí nos va a dar la garantía porque ese modelo lo sacaron del mercado sorpresa la verdad yo no me lo esperaba el Lenovo que teníamos era un i3 como de tercera generación nos van a dar un i5 de séptima generación el Lenovo tenía cuatro de memoria RAM nos van a dar uno de ocho de memoria RAM o sea los milagros y las cosas que hace Dios por eso la palabra de Dios dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia que lo demás vendrá por añadidura pedí y se os dará buscar y hallaréis todo lo que pidas en mi nombre te será dado no solamente cosas de prosperidad sino buscar la presencia de Dios que lo otro el señor se encargará por eso hoy miren muchachos ustedes han visto la transmisión nos podemos dar el lujo que las cámaras no se pegan y ahora estamos trabajando a doble cámara ahí estamos con esta cámara voy a cambiar a la otra cámara y es esta acá y acá se ven ustedes aquí solamente me de mi mano porque de esa manera lo tengo está configurado entonces creo que la gloria y la honra para nuestro Dios para el Señor y los que quieran entrar en relación con Dios sigan en sintonía de www.laestaciondelcielo.com Fercho y Alejo son de bendición para mi vida para la vida de María Alejandra para la vida de la estación del cielo han sido un gran apoyo creo que fueron los hombros en los cuales nosotros pudimos llorar y expresarles todo ese enojo que teníamos por el daño de los computadores y porque al principio las cosas no salían bien y hoy la prueba es que estamos saliendo full en audio y en video yo me acuerdo que Alejo sobre todo porque Fercho por temas laborales no ha podido venir constante Alejo me decía ve que está sonando doble ve que se paró el video que se cayó la imagen ah bueno y el otro milagro queríamos tener 20 megas de navegación si o no porque teníamos cuando iniciamos el programa que llegaron ustedes teníamos 5 megas subimos hicimos un esfuerzo subimos a 10 era un esfuerzo porque 30 mil o 40 mil pesos siempre afectan el bolsillo y sobre todo cuando no se tiene presupuestado y se tienen otros deberes subimos a 10 con Claro y queríamos 20 y hablábamos con Fercho del tema de 20 ya que Fercho trabaja con la compañía Tigo y cuando me llega la semana pasada me llega un mensaje y me dice en el mensaje de texto me dice Claro te acaba de aumentar a 20 megas para nosotros es un milagro de Dios cayó un rayo el lunes recuerdan el aguacero porque ayer también fue terrible el lunes cayó un rayo y dañó el router pero solamente dañó el wifi por eso no pudimos salir la semana pasada porque no teníamos wifi para conectar las cámaras y la verdad es que la vida de este programa de la estación deportiva son las cámaras y las cámaras en internet entonces no teníamos como salir y pues tomamos la decisión igualmente también el miércoles cayó un aguacero impresionante y pues eso dificultaba las cosas entonces ese es un testimonio que les doy para que se motiven de pronto si usted está alejado de la relación con Dios busque a Dios dependa de Dios entreguele su vida dígale al señor que usted quiere que él sea el que tome el control absoluto y realmente el señor lo va a hacer y creo que esto son testimonios porque si ustedes conocieran mi vida saben que los que me conocen como Diego Alejandro esto no sería posible si no fuera por la mano de Dios Profe ahí para complementar lo que está diciendo me escribe Javier que está prácticamente al otro lado del charco en Pensilvania dice muchas felicitaciones que grandes bendiciones y si lo había notado la imagen llega nítida y con el mismo tiempo del audio estamos hablando del otro lado del charco ah que bueno si no hay desfase entonces él era uno de los que me decía lejos se pega la imagen estamos lejos y afortunadamente ahí vamos mejorando ¿cómo se llama él? Javier Moncada Javier se nos pegaban porque se nos dañó el computador y el computador que teníamos no tenía buena RAM el tema de que eran 10 megas o sea habían varios factores allí que influyeron el daño del computador las 10 megas de navegación y con toda la gente que entra pues se restringe la banda y además que todos estamos conectados Alejo tiene su portátil tiene su celular Fercho tiene su celular yo tengo acá otro portátil y también está conectado entonces y mi celular entonces eso eso influyó mucho pero como decía nuevamente la gloria y la honra para Dios no me canso de darle un saludo un saludo para Alegri Alegri Teyavi ¿es amigo tuyo? ¿cómo se llama? Alegri Teyavi no de Diego será bendiciones y felicitaciones para el emisor atentamente Alegría ah ok Javier Alegría sí un saludo se están conectando los muchachos de Tigogune estoy hablando de Berta Alejandra Galarza reportando sintonía saludos José Luis Salamanca José Luis un abrazo mi hermano estamos hablando si estás hablando no me sale el mensaje de Yuri pero Yuri también es del grupo de Tigogune igual que Berta Abraham Alegría todos son de Tigogune entonces un saludo muchachos participen estamos bien participen lo que tanto me están pidiendo un Tigogash lo tenemos aquí en la estación deportiva Diego antes de irnos háblanos un poquito de Tigogune porque esa aplicación que tiene Tigogune y el tema del mundial con un canal privado los planes no sé las ofertas tenemos un plan ahorita un plan esencial para todos los extractos costa de 93 mil pesos Percho por esta cámara estamos pinchados esta vez sí bueno pero todo lo que más quiero es más que todo es que esto está muy seguido mostrárselos acá ustedes no me creen pero los muchachos que están viendo de Tigogune aquí está lo que tanto están buscando háblale al micrófono que te fue la voz tanto están buscando muchachos véalo aquí lo tengo un sobreviviente ellos me están pidiendo mucho me están pidiendo mucho que quieren un Tigogash ahí está explícales que es un Tigogash un Tigogash lo que hace es volver su televisor smart es sencillo es súper bueno no viene se ve como una USB o se acuerdan del famoso módem no es no es una no es una USB si usted lo destapa profe es un HDMI exacto es un puerto HDMI se conecta por HDMI o sea que el televisor la única la única parte que necesitamos es que tenga HDMI el televisor listo si es un televisor convencional lo que puede hacer es comprar un convertidor de HDMI para volverlo a hacer en la pava muchachos eso cuesta ocho mil pesos no hay ningún problema eso lo pueden volver smart como es smart con su smartphone lo pueden conectar y todo lo que proyecten aquí se ve en el televisor pero hay que tener la cuenta de Tigo exactamente ese es el requisito la aplicación y normalmente por ejemplo la aplicación de Tigo que es Tigo Sport los que tengan su SIM Tigo pueden disfrutar de todo el deporte del fútbol colombiano es un canal exclusivo exacto y pueden ver partidos en vivo o sea en su smartphone ver sus partidos en vivo la tabla goleadores toda la información del fútbol colombiano todo lo pueden ver por ahí entonces esta es la que estaremos entregando a los que nos sigan entonces recuerden como el requisito que nos sigan en Instagram en Twitter en YouTube y en la fanpage me gusta me gusta ya me gusta nos siguen y todo eso es la otra semana entonces ya les les avisamos se acaba de conectar ahí resplandece internacional dicen muchachos saludos mundialito numeral copas sin fronteras presente ya que están ahí por favor déjenos los datos de una vez para que la gente que está conectada ahí es Christian Christian Andrews que estuvo aquí en el cumpleaños de ah bueno Christian quizás regalan los datos de resplandece internacional para que la gente que nos quiera colaborar con lo que sea con uniforme con agua con lo que sea para los niños con los trofeos que también lo necesitamos creo que los muchachos hay más saludos ahí por aquí dice Javier Moncá dice nada sucede por casualidad y es Dios siempre actuando amén así es amén por acá hay otro que dice las personas que ah bueno ahí escribe Christian de resplandece dice las personas que deseen apoyar este trabajo por la niñez necesitamos uniformes de fútbol para los niños implementos deportivos para las prácticas de fútbol los petos los petos todas esas cosas Berta Mendoza dice saludos al mejor jefe y desde ya siguiendo todas las redes muchas gracias Berta aprovecho para dar mi cuña profe con todo su permiso no se olviden que ahorita a partir de las 9 de la noche este pechito quien les habla estará por 1110 AM Tropicana Caracol y por M3 Estéreo Marino Millán en el programa El Enganche los que quieran me suscriben por el Facebook me reportan Sintonía donde están conectados para saludarlos que bueno que bendición Diego un placer profe muchas gracias nuevamente te luces a roja con la estación deportiva la tenía guardada hace rato para ir a Cascajal para ir a Cascajal lógicamente sí señor y recuerde profe tenemos un proyecto para que la gente nos siga y es la próxima vez ya vamos a tener nuestro propio programa en YouTube esperamos poderlo hacer para que la gente también nos siga nos acompañen noticias todo en vivo para que la gente esté pendiente de lo que quieran saber de la América vamos a tener entrevistas espero tener una por ahí pendiente ojalá la podamos realizar para montarla y que la gente comencemos a participar con el Tigo Cash nos sigan y nos comiencen a dar sus comentarios en YouTube hay otro ambiente en América ¿no? sí total otro ambiente en América sí esperemos por eso quiero entrevistar a sus jugadores para que nos den quiero que la gente esté enterada que la gente vea ese ánimo que ahorita tiene América eso hace unos meses estábamos hablando de que se acuerdan que la hinchada se paró en la puerta de Cascajala recibir a cada uno entrando era muy pesado el ambiente ahora digamos que todo está bien y creo que este señor Pedro está haciendo un buen trabajo esperemos que sobre todo con Juan Camilo que tuvo problemas en paz voy a decir algo muchos periodistas salieron a decir que era un técnico barato que el señor Tulio se iba a equivocar y que bueno lo enterraron que era un desconocido aquí está el señor incluso yo me monto en ese bus de los que dijimos ese no le ha ganado a nadie ese no le ha ganado a nadie sí y aquí aquí digo algo que dijo nuestro director Don Piolito sí y me hizo reír porque dice él que él no sabía que en Portugal también la mandaban a guardar porque hombre la rueda de prensa dijo dijo algo así como acércate al micrófono en su medio español que habla sí dijo quiero agradecerle a Don Tulio por creer y confiar en este grupo de desconocidos ra sí se las mandó a guardar todita les mandó créditos ahí mandó el machetazo esa frase para Don Piolo Millán un abrazo para él y nos vemos ahorita oiga no me tengo que ir me coge la tarde sí sí a todos los que estuvieron conectados por ahí bueno otro mensaje de Cristian dice en veinticinco minutos nuestra misión contribuir al restablecimiento del derecho a la recreación y el deporte de los niños y jóvenes pertenecientes a actos cero uno y dos de Santiago de Cali son más de trescientos niños que se van a beneficiar gracias muchachos me alegra verlos un abrazo Cristian un abrazo mi hermano Dios te bendiga ojalá todo salga mejor muchas gracias me despido pues me permite me despido les habló Fercho Fernández aquí en la estación deportiva recuerda seguirnos en las redes sociales YouTube Twitter fanpage Instagram y nada Alejo muchas gracias Don Álvaro siempre como siempre bendiciones por este esta oportunidad y que Dios los bendiga bueno antes que nada gracias a Dios por esta horita y algo de programa a todos los que estuvieron conectados nuevamente Dios los bendiga muchísimas gracias por estar conectados y siempre creer en este proyecto de la estación deportiva a Don Álvaro Domínguez nuestro director un abrazo gracias siempre por la oportunidad de prestarnos estos micrófonos para hablar de lo que más nos gusta que es el fútbol Alejo Tabra se despide Dios los bendiga muchas gracias Dios les bendiga sigan en sintonía de laestaciondelcielo.com la estación del cielo ya no existen fronteras la estación del cielo rock pop reggae clásico salsa música para tu corazón música